Un sábado en la noche también fue carnava Estaba yo en mi coche cuando salió un bifra Salió con un revolver porque me iba a matar Y yo todo asustado solo pude gritar No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval Peño Pacheco Este año matamos un poco de bollitos en derroya juvenil